Aclama al Señor, tierra entera. Bienvenido a tu parroquia digital, querido hermano, querida hermana. Con muchísimo gusto y alegría te recibo. Y te deseo que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre contigo. Hoy, 8 de mayo, acompañamos a rezar el Santo Rosario que el Padre Sergio ha preparado a la Santísima Virgen María por tus hijos. Que a ejemplo de María, podamos dar a conocer la paternidad amorosa que Dios nos tiene. Hoy pediremos, por las intenciones de la familia Briano Covarrubias, familia Briano Fiesco, familia Comenares Sánchez, familia Covarrubias Tapia, María Gerardo y Vicente Briano, Nancy Rodríguez, Sonia Arroyo, familia Rhea Aguirre, familia Sierra Ojeda, Ojeda Solís, Lumberg Sierra, Cristian Barlet, familia Silvestre Contreras, Agustina Gallegos, Martina Díaz, familia Florimón Díaz, Ronald Velasco, Enrique García, familia Alcocer Gallardo, Gallardo Ramírez, Benita González, familia Cayotzi Sánchez, Aurora Pérez, familia Ozuna Ríos, Ramiro Ozuna, Ernestina García, Rocío Murillo, Fernanda Bicocca, Jacqueline Garza, familia Aniceto de Jesús, Isa Torres, Valentina Torres, Rosa Martínez y Emma Ortega. Tengamos en nuestras oraciones a nuestros fieles difuntos, Santos, Guadalupe Vázquez, Celia Rodríguez, Hermilio Macías, Bernardo Florencio Luna, Santiago García y las benditas ánimas del purgatorio. Como consejo para el día de hoy, te invito a que regales un poco de tu tiempo para escuchar a alguien que lo necesita. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contricción. Dios mío, me pesa y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún, porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Mi buen Jesús, gracias de todo corazón por el don de la paternidad y de la maternidad. Gracias te agradezco por haberme dado hijos. Estoy muy contento. Y quiero pedirte de todo corazón que me ayudes a ser un buen padre, una buena madre, para que sepa guiarlos, corregirlos y encaminarlos siempre a lugares de bien. Padre Misericordioso, no es fácil formar una familia. Por eso el día de hoy, aquí con humildad, te pido tu ayuda, para que en estos momentos de tanta confusión, todos nosotros, yo y mis hijos, podamos estar junto a ti, para que tú nos ilumines y transformes nuestra vida en algo maravilloso. Primer misterio, el nacimiento de Jesús. En este santo misterio, te doy gracias por el nacimiento de todos mis hijos, de cada uno de ellos. Yo fui muy alegre y muy contento el día en que ellos nacieron. Te doy gracias, mi buen Jesús, y quiero pedirte el día de hoy, que hagas que renazcan a tu Espíritu Santo, que hagas que renazcan en la fe. Lamentablemente este mundo quiere alejarlos de ti, quiere quitarles la fe. Por eso en este primer misterio, con todo mi corazón, te pido que los hagas renacer, a una fe en ti, bien grande, bien profunda y bien bonita, que mis hijos descubran que junto a ti, la vida es fantástica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi buen Jesús, gracias por el don de la paternidad y la maternidad. Ayúdanos ahora a nosotros a formar una familia, a ejemplo de tu familia, de la familia de Nazaret. Cuida y acompaña a mis hijos a donde quiera que ellos vayan. Segundo misterio, el bautismo de Jesús. Con este misterio, mi buen Dios, quiero pedirte que bautices a mis hijos con la luz de tu Espíritu Santo. Haz que ellos tengan la sabiduría celestial para decidir siempre de la mejor manera para que todo lo hagan para gloria tuya y beneficio de ellos y de sus familias. Mi buen Jesús, ayuda a mis hijos para que sepan decidir siempre ir por el buen camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi buen Jesús, gracias por el don de la paternidad y la maternidad. Ayúdanos ahora a nosotros a formar una familia, a ejemplo de tu familia, de la familia de Nazaret. Cuida y acompaña a mis hijos a donde quiera que ellos vayan. Tercer misterio. El niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Te pido de todo corazón que ayudes a mis hijos a encontrarse. Lamentablemente, han tomado caminos equivocados. Han tomado actitudes que no son buenas. Por eso, mi buen Jesús, te pido que me ayudes a que ellos se encuentren en el camino y que sepan regresar a casa, que sepan regresar al camino del bien y que renuncien a todo aquello que no los edifica. Y sobre todo, que sepan cuidar sus amistades, que no se pierdan con otras personas que no les van a mostrar la mejor manera de vivir. Ayuda a mis hijos a que salgan de la situación en donde están y que encuentren la esperanza que sólo tú les puedes dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi buen Jesús, gracias por el don de la paternidad y la maternidad. Ayúdanos ahora a nosotros a formar una familia, a ejemplo de tu familia, de la familia de Nazaret. Cuida y acompaña a mis hijos a donde quiera que ellos vayan. Cuarto misterio, la venida del Espíritu Santo. Te pido de todo corazón, mi buen Dios, que derrames la santa luz del Espíritu Santo sobre todos mis hijos. Tú sabes que ellos la necesitan. Por favor, por tu misericordia, derrama una lluvia de bendiciones sobre todos ellos. Tú sabes que yo soy feliz cuando ellos están bien, cuando están contentos, cuando tienen entusiasmo. Por eso derrama tu santa luz sobre ellos, para que puedan recuperarse, y puedan levantarse, y puedan estar siempre bien, gozando de todas las bendiciones que sólo provienen de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi buen Jesús, gracias por el don de la paternidad y la maternidad. Ayúdanos ahora a nosotros a formar una familia, a ejemplo de tu familia, de la familia de Nazaret. Cuida y acompaña a mis hijos a donde quiera que ellos vayan. Quinto misterio. Nuestro Señor Jesucristo decide quedarse con nosotros en la Eucaristía, y quiero pedirte de todo corazón para que todos mis hijos sepan estar cerca de ti, para que descubran que lo más importante es el don de la fe, que lo más bello en este mundo es tenerte como padre y como guía. Te pido de todo corazón que mis hijos estén siempre cerca de ti. Yo sé que de esta manera nunca les faltará nada, y no se podrán equivocar, porque si platican contigo, Jesús e Eucaristía, tú les darás las respuestas que tanto están buscando y que tanto necesitan para alcanzar grandes cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi buen Jesús, gracias por el don de la paternidad y la maternidad. Ayúdanos ahora a nosotros a formar una familia, a ejemplo de tu familia, de la familia de Nazaret. Cuida y acompaña a mis hijos a donde quiera que ellos vayan. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Santísima Virgen María, tú que eres Madre nuestra, te pido que me muestres el camino, para ser un buen padre, una buena madre, y saber guiar a mis hijos, siempre por el camino del bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos me encomiendo, para que me concedas la gracia y la sabiduría, para llamar la atención a mis hijos, cuando ellos estén equivocados, y sepa encaminarlos siempre a lugares de paz y de bien. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos me encomiendo, para que sepas siempre, transmitirle amor a mí. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, para que sepas a mis hijos, para que ellos sepan, a través de mi palabra, gestos y acciones, que yo estoy orgulloso de ellos, y que ellos pueden contar conmigo, siempre y en todo momento. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos me encomiendo, para que siempre sepa transmitirle a mis hijos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo resucitado y para que ellos se encuentren siempre el consuelo de la fe. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. El día de hoy quiero pedirte Madrecita Santísima que protejas a mis hijos para que nunca les llegue el peligro. Aleja la tentación, aleja a las personas que no quieren su beneficio. Cuídalos en todo momento, no los dejes caer, ni de noche ni de día y en especial te pido que borres de su mente todos los sentimientos de tristeza, de soledad, de angustia, de desesperanza, de miedo, de enojo, de vanagloria, de orgullo, de venganza y todas aquellas cosas que no los hacen, que sean unos buenos hijos de Dios. Cuídalos en todo momento, acompáñalos con tu bendición y pídele a tu Hijo Jesucristo para que mi familia, en especial mis hijos, gocen de la protección divina y sobre todo de la luz del Espíritu Santo para que sepan siempre ir por el camino del bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. María Santísima, te quiero pedir también en especial por todas las familias del mundo entero, enséñales a educar a sus hijos y que se den cuenta del gran tesoro que tienen entre sus manos. Te pido, Madrecita linda, que a todos los padres del mundo les concedas la gracia de asumir su paternidad y su maternidad como verdaderos católicos. Ayúdanos, Madrecita linda, a formar buenas familias como la familia que tú formaste en Nazaret. Te pido de manera muy especial que San José, tu esposo, ilumine a todos los papás para que sepan ser buenos padres, para que ayuden y acompañen a sus hijos en las buenas y en las malas. Y tú, Madrecita del cielo, enseña a todas las mamás para que con sabiduría y sobre todo con mucha esperanza sepan estar allí para sus hijos. Y recuérdales a todas las mamás del mundo, en especial a aquellas que tienen problemas con sus hijos, que la última palabra la tiene tu hijo Jesucristo, que nada está perdido, que cambien su llanto en esperanza, que cambien su angustia en oración, que cambien su desesperación en la confianza en que Dios nuestro Señor dará la conversión a todos tus hijos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo tu hijo. Amén. Y para terminar, vamos a ofrecer un Padre nuestro por todos los hijos del mundo entero que necesitan conversión, que necesitan encontrarse con Dios nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado a hacer este santo rosario por todos nuestros hijos. Ojalá y me acompañes más seguido a rezarle a Dios nuestro Señor por todas las familias. Hazme la caridad de darle me gusta a este video y te pido de favor que reces por mí. Recuerda, yo lo hago por ti y por tu bella familia. Que Dios te bendiga y nuestra Santísima Madre cuide a tus hijos y a tus hijas. ¡Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros! ¡Amén!